Entre las cerca de las 100 enmiendas de medioambiente presentadas a los presupuestos de la Unidad por el Grupo Parlamentario Popular, no podíamos de hacer hincapié en solicitar al Consejo más inversiones contra el Picudo, el Tomicus y la Procesionaria, que son tres plagas que están haciendo mucho daño a nuestras palmeras y a nuestros montes. Nuestra provincia es una de las más castigadas por estas plagas, lo que hace que los trabajos de sanidad forestal deban intensificarse. No queremos que ocurra lo que ocurrió hace un año cuando desmantelaron la encomienda de sanidad forestal y se quedaron todos nuestros montes sin tratar. Los brigadistas además, los brigadistas de sanidad forestal, ya nos han dicho que el día 12 de este mes acaba su contrato y no saben si se les volverá a llamar en breve, a pesar del acuerdo adoptado por unanimidad en la escorsa propuesta del Grupo Parlamentario Popular para asegurar la continuidad de los trabajos de sanidad forestal. Destacamos así actuaciones en el monte de San Miguel, de Orihuela, la sierra de Herredobán, la pinada de Guardamar o en Orgegia y la Serragrosa de Alicante. También apoyo presupuestario para las zonas recreativas que tenemos en toda nuestra provincia. Y en residuos atendemos a un clomor social ante el SDDR, Sistema de Depósito de Evolución y Retorno, que lo que pedimos es que se estudie su viabilidad antes de imponerlo y así evitar que se suba el precio de productos básicos de la cesta de la compra, algo que nos afecta a todos. Además, creemos que su empeño en este sistema es para desviar la atención y no hablar de los residuos sólidos urbanos, que son el verdadero problema tanto en nuestra provincia como en toda la comunidad. Por ello, también insistimos con enmiendas en apoyar la valorización energética.